Las chicas... ¡Piii! ¡Qué hermosura! Hoy de verdad... 14 y 14. Ah, ya estamos en la etapa de 14 y 14, ¿ya pasaron las dos? Sí, sí, le voy tirando. ¿Saben qué tengo miedo? ¿Qué? De que acá realmente veamos quién es quién. Pero antes, vamos a llamar a uno de los responsables principales de que este problema esté acá. Yo no sé si es el culpable o la culpable, yo no sé si es quien ejecuta o provoca estas cosas, es el estratega o la estratega. Se van a enterar quién va a entrar ahora. Maru, por favor, a ver. Recibimos a Carlos. El responsable, el organizador del concurso, es un hombre con mucha experiencia, muy transparente y no va a permitir que nadie dañe su imagen. Bienvenido, Carlos. Hola, Carlos. Hola. ¿Cómo andas, maestro? ¿Qué decís, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, capo? ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo anda todo? Bien, bárbaro. ¿Bien? Bárbaro, sí. ¿Tenés un aire a quién? ¿A quién te dijeron que sos parecido? ¿Tenés un aire a alguien? A Devito. Sí. ¿Sí? ¿A quién? A Karna. ¿A Karna? ¿A mí, amigo, Karna? Sí. ¿Puedes decir, clink, hacer Karna? Me dijo, me dijo varias veces. Bueno, ¿quién sos vos, Carlos? ¿Te dedicás a organizar eventos? Soy el organizador del evento. ¿El del concurso este? Del concurso de belleza, sí. ¿Y cómo se hace el concurso? Es un concurso transparente, en el cual no hay nada, nada, nada raro. Este concurso lo organizo todos los años. ¿Hace cuánto lo organizás, más o menos? Y ya aproximadamente 20 años, más o menos. ¿Ves a una vida, hermano? Sí, sí, sí. O sea, ¿conocés a todas las modelos? Modelos. ¿Conocés a toda la gente del ambiente te conoce a vos? Sí, 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 sí. Sí, por supuesto que sí. Y este año organizamos concurso. ¿Es la primera vez que tenés un quilombo así en el concurso? Sí, sí, sí. Recién me estoy enterando. O sea, y esto te expone a vos y a la calidad del año que viene. Quizás no vaya nadie o vaya todo el mundo, no sé. Claro. O sea, tenés que hacerte cargo de que alguien perdió justamente por la estafaron. Por supuesto, por supuesto. Aparte, vos fijate que este año tratamos de traer chicas de todas las provincias, de diversos lugares, ¿me entendés? Claro, del interior. Del interior. Porque es a nivel nacional. Al ser a nivel nacional, tiene ribetes, después... Escalables internacionales, como todo. Claro, para la moda. Te vas a una campaña a Brasil, te vas a Cancún. Para la moda, para los viajes, para todo eso. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Sabés lo que es eso? Te vas a un viaje, no sé, te llevan a esas megaproducciones. Silvia, qué lindo eso, ¿no? Que te vas, te llevamos a las Filipinas, todos pagos, vas a una campaña de ropa, temporada, verano, el día que viene. Vamos de esquina con el show de problema en teatro a todos lados. Qué lindo. Qué lindo. Muy lindo, mi amor. A mí me encantaría. Pero lo más importante es tratar de sabordar a las chicas cuál es el problema, ¿me entendés? Y bueno, ella dice que la estafaron. ¿Se lo dijiste a él? ¿Por qué te estafaron? Perdón. A ver. ¿De qué manera? Ahí está, ahí se puso. Y bueno, mirá, yo claramente vine con una idea que esto iba a ser limpio, pero primero, entro a mi camarín. El problema fue ese, que tuviste una idea. Corpiño roto, ¿sí? Tiritas rotas, la tela estaba rota, cortaba con una tijera. Qué raro, qué raro, porque inclusive... Segundo, 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 mi zapato. ¿Me desapareció? Son cosas típicas que creo que yo pasa por envidia, ¿entendés? Sí, obvio, es un vacato. Y sí, bueno, y claro, ¿quién se lo come? Y envidia de qué. Y por qué pierdo por culpa de otra persona. Si lo hubiesen ganado. Perdón, perdón, envidia de qué. ¿Qué tenés vos mejor que el resto no teníamos? ¿Por qué vos merecías ganar y nosotras vos? Quiero cuidado, tengo seguridad. Aparte... Anda, bárbaro. Claro. Bárbara. Antes, anda, espectacular. No vino, se ya la seguridad aparece. ¿Cómo? Se ve que se ya no vino la seguridad, pero nunca pasó una cosa así. Y mirá que he manejado varias modelos. ¿Vos decís que ya podés estar inventando eso? Puede ser. No, 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 no lo puedo asegurar, no lo puedo afirmar. No, dijiste puede ser, pero después regulaste. Puede ser, puede ser, todo puede ser. Calculá que en este ambiente... Ubícate en el centro, por favor. Sí, cómo no. Vos calculá que en este ambiente hay mucha envidia, aparte. ¿En serio? Claro. Sí. Y preguntale a Ivo, preguntale... Sí, hay mucha envidia, ella lo dice. A mí misma. Hay mucha envidia de competencia desleal, digamos. De competencia desleal, por querer llegar, ¿me entendés? O sea, no me valgo que seas mejor que yo, que hagas algo mejor que yo. Claro, porque no es simplemente una carita, es en sí toda la persona, ¿me entendés? No, porque pará, vos podés ser facherísimo, podés ser hermosa, podés ser lo que quieras y después, no sé, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Sí, tal cual. Bueno. Y no te transmite nada eso. Basta de imitarme, loco. No es el caso de Macarena, ¿eh? No digo, pero Ivo, ¿cuánto importa el carisma, por ejemplo? Muchísimo. En estas situaciones. Pero muchísimo. Y yo creo que... ¿De cuánto importa todo el carisma, todo eso que uno lleva para adelante para que las cosas salgan cuando no se nos salen, no salen, y no pasa nada? Para mí, esto ya te digo, es subjetivo y para mí, la personalidad de la modelo es muchísimo más importante, a veces, que el concepto que uno tenga de belleza. Y yo creo que Macarena ha demostrado acá ser una chica con muchísimo carácter. Y dijo, yo me la banco sola, no tiene a nadie... No, Sofía, Sofía. No, es... Ah, Sofía, perdón, perdón. Sofía. Sofía, Sofía. Sí, Sofía. Sí, Sofía. Sí, Sofía. Sí, Sofía. Sí, Sofía. Sí, Sofía, justo. Sí, Sofía. No, no, estoy diciendo que Sofía demostró muchísima personalidad, me hace juego con el saco. No, no, lo grande que es, Silvia. No, es muy grande. No, pero a ella le queda... Ah, se dobla. Claro, es una carpa para ella. Es para que no plaste el peinado. Es que es la primera vez que un sombrero me pasa así de largo, digo, me sentí que se me fue la cabeza, pero no. Lo que yo veo, yo como personalidad, yo como personalidad creo que Sofía tiene muchísimo más personalidad que Macarena. Creo que Macarena está donde está por la madre. Creo que es la madre la que lo está pasando. Pero yo estoy acá porque a mí me trajeron para humillarme, si no estaría acá por... ¿Vos sabés desfilar, Ivo? Ser bueno. No, no, no soy bastante... Camino medio como un mono. ¿Caminás como un mono? Sí, sí. Sí, por ahí todos los deportes que practiqué. A ver, Ivo. A ver, Ivo. A ver, Ivo. Porque quiero cómo desfilar, quiero cómo desfilar Silvia, Carp, Breddington. Vamos a desfilar todos, pero vamos a ver qué pasa. Digo, vamos a caer en la pasarela porque hace mucho que no se ve esto en la tele. Me gusta el desfile a mí. A ver. El micrófono, Ivo. Pero mete una actitud, anda rápido para allá, dale, que es... Si no lo sigo bastante... No te quejes. Dame el micrófono, ¿eh? Dale, Ivo. Desfila tranquilo. Ahí tienes tu cámara. ¿Por qué? Cara, 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 cara. ¡Ay, mirá cómo volví! Bien, bien, muy bien. Silvia, ¿vos desfilás? No, no desfilás. Dale, vení a desfilar, Silvia. Vení acá porque... Por favor. Pero para que vean esto no es fácil. Por favor, no dice... Hoy, ¿quién no camina en la alfombra roca? Nuestras productoras, las productores van a desfilar todos hoy. Y vamos a ver qué tenemos. Porque mucho dice, qué pavada, ¿no? Ponete a desfilar acá. Y es dificilísimo, es imposible, ¿no? Doctor Carp, prepárese, venga para acá, por favor. Silvia Pérez con ustedes. Una diva acompañada, Digo Cucharida. Mira, ¿es fácil Silvia o no es fácil? Sí, viste que no es fácil. Ahí va Silvia. Mirá lo que es Silvia. Doctor Carp, venga, por favor. La vida, Maju Lozano, si quiere entrar, Maju, por favor, vení. A ver, vamos a ver acá. Mirá, Leo Montero, también le digo, querido. Beto, con todos acá mirando. ¿Qué haces? Gracias, eh. Gracias. Bueno, a ver. Pueden volver a sus lugares. La verdad que tienen un futuro espectacular en la pasarela. Me encantó. Son buenísimos, eh. Yo lo único que quería demostrar con esto es que sepan que no es fácil. Que uno piensa, qué estupidez, ¿no? Llevar acá, llevar la ropa, estar parado, caminar bien, tener simpatía. Ahora, de verdad que el ego acá es algo increíble. Está tremendo. No sé, viene uno y le aplaude más que a otra. A una le tiene una lechuga, a otra le dice, ¡eh, qué linda! Sí, tomate. Es muy delicado hoy en día todo esto. Mucha, mucha competencia, Nicolás. ¿Me das un poquito de agua? Siento como que... ¿Estás jugando? No, 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 no. Estoy hablando, no, yo no estoy hablando mucho hoy, ¿no? He hablado, nosotros hablamos un poco más. Pero hoy estoy hablando... Gracias, Lucho. Salud. Gracias. Vamos a hacer algo importante. Preparame, preparamos, preparamos para el Twitch. Y acá nos vamos a enterar de lo peor. Porque hoy si en este programa se van a enterar de algo que va a ser fuerte. No estoy preparando. ¿Qué pasa? Y de verdad quería tomarme todo esto de tiempo para decirles que... Acá todo lo que están pensando quizás sea por un trasfondo aún mucho más importante. ¿No notaron que, por ejemplo, la mamá Renata, cada vez que hablamos de algo... Un trasfondo o algo que pudo haber pasado, mira para un costado? Sí. ¿Qué significa eso, Silvia? Además está re cruzada, cada vez más cruzada de brazos, cada vez más escondida. No le creo nada a esta señora. No le crees nada. No, no, no. Decí trasfondo. Trasfondo. Estoy indignada por todo lo que escucho que esa chica formula mal las oraciones y la ataca a mi hija, teniendo todas las condiciones, además de tener belleza... Tengo una pregunta. Para, para, para. Es una belleza como persona. ¿Siempre quisiste ser modelo o tu mamá te dijo tenés que ser modelo? Te pregunto, de corazón responde. No, empecé de muy chiquita porque ella me mandaba a escuelas de modelaje y... Por eso digo que acá hay algo que no estamos hablando que me parece que es tremendo. O sea, ¿vos sos quien tu mamá quiso haber sido? Ganar concursos, hacer todo lo posible para que esto suceda. No, pasa como cuando sos chiquito que las mamás las mandan a danse y después si les termina gustando siguen y si no, no. A mí me gustó. Miren la cara de arpía que tiene la doña esa. Miss Quilombo SDP es el hashtag hoy en vivo acá. Miss Quilombo SDP. La madre la ayudó a hacer trampa. Acá está. Cintia. Sofía significa sabiduría. No te pongas a la altura de Macarena. Si vos sabés que perdiste con trampa, dejarle que seas feliz así. No te envuelvas en su ignorancia, dice Javier Contreras. ¡Wow! Que vayan a competir en la elección de Miss Alchicheta, dice altoelbardo.com. Pero bueno, que sea lo que sea, cualquiera. Mira, Silvia la más bella, saludos de acá de Salta. Muchas gracias. Mirá, Silvia, la gente, ¿cómo? ¿Cómo la quieren, loco? Vamos a ir a Salta. Con el teatro, con el show de problemas. La estafa se produjo, vendría a ser, o se produció, dice Vale. Se produjo, querido. Se produjo. Está bien, se produjo. Se produjo, produjo. Por la propia madre. No. Es que esta era de escribir rápido hace que uno piense ni piense. Renata le importa facturar nada más, cero valores le enseña a la hija. Claro, el tema es si usa la hija a la madre para facturar. Pero yo no tengo nada que ver con lo que haga mi mamá. Vamos a hacer una cosa.